con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Les damos la más cordial bienvenida a este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad. 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com También desde nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Le damos la gloria, la honra, la misericordia y agradecemos al Dios de la vida por la oportunidad que nos brinda hoy de respirar, de vivir, de pensar, de poder hacer las cosas que queremos hacer. Y le agradecemos al Padre por aquello que nos ha limitado y que todavía no lo tenemos porque quizás no es el momento. En los controles nos acompaña nuestro amigo y servidor Abraham Pereira que gustosamente va a recibir su llamada a través de el 02-763-43-1662 02-763-43-1662 Y quien compartirá con ustedes este Santo Rosario Andreina Camargo con el 48261 de la Universidad Central de Venezuela. Este número de locución, bendito sea Dios para la gloria del Dios de Israel. Hoy tengo una grata compañía que nos va a acompañar en el primer misterio del día de hoy, los misterios gloriosos. Y nos acompaña nuestra hermana Mariela Angola. Bienvenida Mariela a Radio Natividad a compartir con toda la audiencia este Santo Rosario. Gracias, gracias. Aquí estamos para alabar al Señor. Bendecimos el nombre del Señor, de verdad que sí. Bueno, y a través del 02, quiero decir, a través del 0424-704-1430 Usted puede enviar sus mensajes de texto, sus mensajes de voz y también sus mensajes a través de vía WhatsApp. Más 58-424-704-1430. Usted puede enviar sus notas de voz, usted puede enviar sus intenciones que pues vamos a compartirlas todos juntos a través de Radio Natividad. Abraham Pereira ya está disponible para recibir su llamada por medio del 02-763-43-1662. 02-763-43-1662. E iniciamos el Santo Rosario. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Amén. Los misterios que vamos a meditar hoy son los misterios de gloria, los gloriosos. Y el primer misterio corresponde. La resurrección del Señor. Vamos a implorar este misterio. Vamos a pedirle al Padre Celestial esta pequeña, esta frase, esta imploración. Bueno, vamos a pedirle a la Virgen, a Santa María Magdalena. Santa María Magdalena, pide al Señor que nos colme de gozosa esperanza. Une tu intercesión a la de la Madre de Dios, para que cada mujer sea anunciadora de Cristo resucitado, sea portadora de vida en la familia y en la sociedad, en la iglesia y en las culturas de los pueblos. Amén. Amén. Tenemos llamada a través del 02763431662. Bienvenida o bienvenido a Radio Natividad. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Eugenia María Durán, de Sorca San Isidro. Gracias, señora María Eugenia. Bueno, hoy pues vamos a compartir nosotras tres en nuestras voces, pero también con todos los oyentes nuestras intenciones. Esa que le mueve a buscar a usted, a Mariela que se encuentra aquí hoy día, a Abraham, a Raquel, a Andreina y a todos los oyentes. Esa intención que le mueve a buscar a usted la gracia del Padre. Y nos unimos para decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia y señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dulce corazón inmaculado de María, sé la salvación de las almas y del alma mía. El rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Amén. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en este primer misterio de gloria, de darle la honra al Padre Celestial por medio de la Santísima Virgen María. Muchísimas gracias. Y también, pues bueno, agradecer de verdad profundamente la participación, la compañía y la disposición, sobre todo, de este primer misterio para cuanto a Mariela, que se encuentra aquí en cabina, y a ustedes que están ahí rezando el Santo Rosario. Mariela, muchísimas gracias, de verdad. Bendiciones. Amén. Bueno, en este segundo misterio de gloria, vamos a colocar esta intención que tenemos a través, tenemos llamada, ¿no? A través del 0276-343-1662. En este segundo misterio, vamos a, de manera como muy particular, a pedirle al Padre Celestial, por esta comunicación que yo tengo con él, para pedirle, y sí, pedirle, me permita practicar el perdón. Sí, pedir perdón por las personas que, pues que yo he sentido que me afligen, y también pedir perdón por aquello que quizás a veces yo no he podido cumplir. Buenas tardes, bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. Buenas tardes. Bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. ¿Con quién tenemos el gusto? Con David José Ramírez Mora. ¿David? Ajá. Ay, David, muy bien, gracias, David. Por igual, quiero felicitar a tus representantes y a tus familiares que, pues, permiten conectarse a través del 0276-343-1662. David, vamos a realizar este segundo misterio glorioso que corresponde a la ascensión de la Santísima Virgen María al cielo. Cuando desees, con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga tu Señor tu voluntad, y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto que llena eres en ti. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto que llena eres en ti. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto que llena eres en ti. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salvo maría llena de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita el fruto de tu vientre Jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salvo maría llena de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Dios te salve María gracias que me eres contigo bendito tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas en infinita misericordia Amén 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 Muchísimas gracias David por comunicarte con Radio Natividad por permitir también a tus familiares a tus representantes marcar el 02763431662 agradecida de verdad por esta presencia y por esta participación bueno de todos en este Santo Rosario el tercer misterio glorioso bendito sea Dios corresponde a la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico este Espíritu Santo de Dios que nos influye que nos inunda en realizar las actividades que debemos hacer solo que nosotros debemos ser realmente dóciles bajo su inspiración cuando el Señor nos impulsa y nos dice realizar cualquier actividad pensar cualquier tipo de actividad para hacerla y tomar acción pues hay que hacerlo para que por la gracia del Espíritu Santo de Dios se pueda pues manifestar que nosotros seamos ese canal para que se pueda manifestar la gracia del Señor bienvenido o bienvenida a Radio Natividad buenas tardes bienvenida a Radio Natividad ¿con quién tenemos el gusto? con Carolina ¿con quién? en la joven ¿perdón? Carolina Moreno perdón señora Carolina está muy bien si puede bajar un poco de volumen a su equipo por favor la verdad por eso no le entendía el nombre perdone de verdad bueno este tercer misterio por su intención y la de todos nosotros quienes estamos en este momento realizando este Santo Rosario ¿amén? amén cuando desee con el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén María es Madre de Gracia Madre de Misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora Ave María Purísima sin pecado original concebida oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno y llego en el cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia amén amén y humanita si me permite quisiera compartir con ustedes la intención de este misterio aunque usted ya lo dijo al principio pero quisiera colocar en las manos de Mamita María este fin de semana en el seminario mercenario se estará realizando el retiro de hombres de Mahó si señora colocamos a todos estos caballeros que van a recibir la gracia del Señor por medio de este retiro y también colocamos a todas y cada una de las personas que forman parte para que estos nuevos seres de Dios puedan ver y reconocer a este Cristo Jesús colocamos a todos los servidores la casa colocamos todas las disposiciones todo lo que está a nuestro alcance para que otros también lleguen a los pies de Cristo Jesús de verdad muchísimas gracias por colocar esta intención muy particular y que y que esto sea como motivo para que todos y cada uno de todos nosotros podamos poder decir que Jesucristo pues es el Señor el Rey de Reyes y por medio de la Santísima Virgen María agradecerle toda la gloria y agradecerle todas las bendiciones que nosotros recibimos por medio de de nuestra disposición el quinto perdón el cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo bienvenido o bienvenida a Radio Natividad hola muchísimas gracias por comunicarte a través del 02763431662 bueno vamos a unirnos en misericordia y en grandeza por tus intenciones particulares por toda la comunidad por todos tus vecinos por todos tus familiares y también por todos los oyentes de Radio Natividad por todos los servidores de Radio Natividad por todos quienes hacemos parte y vida en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por todos los sacerdotes también por por bueno por el ingeniero Nelson por todos los servidores por todos los técnicos por todos ok amén bueno el cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo cuando desees con el Padre Nuestro Padre Nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad sea en la tierra como en el cielo sí danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, y tu divina misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En voz construida. Dulce. Dulce corazón de María. Soy la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. Muchísimas gracias, Davis, de verdad. Bueno, pronta recuperación, servidor de Radio Natividad también, y bueno, y de todas las comunidades en la que él tiene oportunidad de poder estar presente. Bendito sea Dios de poder manifestarle a la gracia, pues, del Padre Celestial, cada una de nuestras intenciones. El quinto misterio glorioso corresponde a la coronación de la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra. En este quinto misterio, pues, bueno, vamos a dar gracias al Padre Celestial por la oportunidad de que Radio Natividad ha tenido de poder transmitirles a ustedes todo lo que correspondió a este día central de la Virgen de la Consolación de Tariva. Tomando en cuenta que el 15, pues, de agosto es la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Y, pues, esta coronación, pues, nosotros queremos honrar de verdad y agradecerle a la Santísima Virgen todo el despliegue que se realizó para que otros puedan escuchar la voz de Dios. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. ¿Con quién tenemos el gusto? Laura Maribel Chacón de Rojas. Hola, señora Laura. Gracias por convocarse a través del 0276. Bienvenida. Gracias. Señora Laura, en este quinto misterio nos unimos a su intención muy particular, a la suya, y también a la de todos los oyentes que apenas están incorporando en el dial 101.7 FM y 95.7 FM. ¿Amén? Ajá. Amén. Y así como también los que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad y en www.radionatividad.tv.com. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos brinda de poder manifestarnos nuestras intenciones personales, estas intenciones generales también. Amén. 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 en todos los agrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su preciosísima sangre, y por la intercesión del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María, te pido la conversión de todos nosotros los pobres pecadores. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Muchísimas gracias, señora Laura, por comunicarse, por participar en este quinto misterio glorioso. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Esto es el Salmo 66, verso 20. Bueno, vamos a realizar las jaculatorias y estas jaculatorias viene a mi mente la señora Aminta. Vamos a realizarle por ella y por todos y cada una de las personas que se encuentran en la tercera edad, ya en estos años dorados, por esas necesidades que ellos desean ser cubiertas por todos sus requerimientos, por todos sus pensamientos, por todos y cada uno de lo que ellos desean obtener. Puede ser compañía, puede ser recursos económicos. Bueno, es muy amplio el abanico de oportunidades que desean, luego el abanico de necesidades. Todas esas vamos a colocarlos en estas jaculatorias. Virgen Purísima y Castísima, antes, antes de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos, de pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos, de pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos, de pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Realizamos las letanías a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Madre de la Misericordia, ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros Madre de la Esperanza, ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre siempre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros virgen digna de veneración ruega por nosotros virgen digna de alabanza ruega por nosotros virgen poderosa ruega por nosotros virgen clemente ruega por nosotros virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso de honor ruega por nosotros vaso espiritual ruega por nosotros vaso de insigne devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consuelo de los migrantes ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas del pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de cada uno de todos nosotros señor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies nuestras súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades antes bien líbranos de todo mal y peligro o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén oración te rogamos nos concedas señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por cristo nuestro señor amén antes de realizar la salve a la santísima virgen maría pues colocamos todas las intenciones de todos los oyentes de radio natividad recibimos una a través del 0424 704 1430 bendiciones para todos ustedes amén para poner en las intenciones del santo rosario a mi amada familia variela ruiz por la salud de los enfermos por la salud de mi esposo amado esposo edelso barrera araque por las almas benditas del purgatorio amén por estas intenciones y todas las que en este instante habrán estar recibiendo a través del 0424 704 1430 también por esas intenciones que ustedes le han movido a buscar la gracia del padre esta intención en particular del fin de semana el retiro que se va a vivir este fin de semana para pues ayudar a otros a encontrarse con este cristo resucitado también por todas las intenciones de todos los sacerdotes de todas las religiosas de todos los laicos esa intención que a usted le mueve buscar la gracia del padre por todos los servidores de radio natividad por todos quienes hacen vida en la casa de oración virgen maría de jerusalín por todos de verdad por todos dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos a los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén ave maría purísima sin pecado original concebida en el nombre del padre quiero decir por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén agradecerles a todos ustedes a través del 0 2 7 6 3 4 3 16 6 2 sus llamadas su tiempo su disponibilidad a mariela que nos acompañó en el primer misterio aquí en cabina esta disponibilidad de tiempo a bueno habrán que se encuentra en los controles de radio natividad a ustedes que nos escriben sus comentarios a través de triple w radio natividad tv.com también quienes nos siguen a través de nuestro canal de youtube de radio natividad a todos ustedes a todos y cada uno de los servidores de radio natividad a todos benditos a dios por todo amén llegamos a ustedes bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén en los controles abraham pereira que gustosamente recibió su llamada a través del 0 2 7 6 3 4 3 16 6 2 y sus mensajes de texto sus mensajes de whatsapp a través del 0 4 24 7 0 4 14 30 quien les acompañó andreina camargo con el número de certificado de locución 48 mil 261 de la universidad central de venezuela bendito sea dios por la oportunidad que nos brinda de podernos unir en oración a través de radio natividad nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad y y y y y y y